Ante miles de fieles en la Plaza de la Revolución de La Habana, el Papa Francisco rogó por la paz en Colombia. En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del momento presente en el que, con esfuerzo renovado y movido por la esperanza, sus hijos están buscando construir una sociedad en paz. Como mediador clave entre Cuba y Estados Unidos, el pontífice resaltó la importancia de privilegiar todos los esfuerzos por el diálogo. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han sostenido conversaciones de paz infructuosas en el pasado. Actualmente mantienen una mesa de negociaciones en La Habana misma desde noviembre de 2012. Buscan poner fin a un conflicto armado que ha dejado en medio siglo 220.000 muertos y 6 millones de desplazados, según cifras oficiales.